Y tenemos que hablar del oficial de la policía de la ciudad, Isaías Correa. ¿Quién es este hombre de 31 años? Bueno, fue el policía al que balearon la semana pasada, recordemos un balazo en el abdomen, en la zona de Parque Chacabuco al ser asaltado a la noche por dos delincuentes cuando terminaba de cumplir su horario. Estaba cubriendo guardia en la calle, en la vía pública, a unos metros de su auto. Bueno, los delincuentes aparecieron en escena, él se resistió al robo de su vehículo, finalmente un tiroteo que termina con él gravemente herido de un balazo que le entró en el abdomen, pero ahora la noticia indica que en el hospital Churruca, donde está internado en grave estado, le amputaron las dos piernas por justamente las graves heridas que le provocó ese balazo que reiteramos, entra por la zona abdominal, evidentemente hizo un recorrido, ese disparo de arma de fuego que le afectó de manera gravísima. Las dos piernas que le amputaron fue una decisión médica para preservar su vida, está en grave estado, está en terapia intensiva del hospital Churruca y también cuando contábamos esta noticia la semana pasada, nos enteramos que él había sido socorrido por un vecino, un civil que había tomado su equipo de comunicación, no el teléfono, no es que llamó al 911, su equipo de comunicación interna, llama, aprieta el botón, pide la alerta y de esta manera se comunicaba este hombre, este vecino que había advertido lo que había pasado con los compañeros de ese policía herido. Albaracín 1887, policía herido, por favor, por ambulancia, todo, por favor. Señor, la gente es uno, un civil estamos hablando, un civil. En lugar, lugar. Señor, viva bien la calle y el número. Albaracín 1887, por favor, gente, la ambulancia, policía herido. Número 2 Gracias.